Yo soy el policía, vosotros sois los malos. Quien haya robado, levante la mano. La mano a Tacoma, la mano a Tacoma, se cambia y pasa. No sale. Es para calentar. Pero es que está grabando. Quien haya robado, que levante la mano. Vale, no sigue esto porque va a la mano. Quien haya robado, que levante la mano. Yo soy el policía, vosotros sois los malos. Yo soy el policía, vosotros sois los malos. Si el policía no haya robado, lo sois los malos. Yo soy el policía, vosotros sois los malos. Venga, vamos.